Bueno, yo sé P.N. del C.P. de La Huaca y César y Antonio del Rima No, no te voy a ser de tres corazones, solo yo perdí Nunca pensé de mis dos amores, frente a frente tendría que intentar Viste mi vida, sin ver ni sin ti, sin duda, amor Quiero recordar el tiempo, que es lo que intento me hacer recordar Lo que nos queremos juntos, solo vivirá nuestro amor Vaya, la chamba ahora, de la voz de Chica Río Vieron recortemente amor, solo en tiempo me suele recordar Lo que nos queremos juntos, todo vivirá nuestro amor Y para ti amor Un montón de cariño Para Chimito Jaime Para los siete Aborichi Arriba Arriba Para Lago Su amor Su amor No, no sé qué ser, de tres corazones, solo yo perdí Nunca pensé que mis dos amores, frente a frente tendría que estar Vista en mi vida, si me dice así, sin duda, amor Para las casas y tacocales, mi amor Para las casas y tacocales, mi amor Para las casas y tacocales, que no recordan el tiempo Es otra noche, yo me sé recordar No se le quedan más juntos, no dormía, no cantamos Para las casas y tacocales, que no recordan el tiempo Es otra noche, yo me sé recordar No se le quedan más juntos, cuando vivían nuestro amor Para José Luis y José Lago, mi gente de mi lado Para el centro